Bien, estrenamos entonces una bonita línea gráfica comenzando esta semana en Caracara. Gracias por estar con nosotros. Vamos a confirmarles que en Presidencia de la República se ha anunciado ya vía tuit un mensaje a la Nación para las 9 y 30 de la noche. Vamos por supuesto a ir acompañando este desarrollo de la noticia, pero vamos a comenzar con el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara. El terremoto no ha afectado su departamento, por supuesto, además de Amazonas y Loreto, pues de forma más grave. Y conversamos primero entonces con Mesías Guevara. Buenas noches, ¿cómo está? Gobernador, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Enrique, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Desde Cajamarca hago y también saludos cordiales a través de ustedes, para todo el pueblo peruano y de manera muy particular para mi región. Bueno, cuéntenos en resumen, hemos por supuesto seguido en los últimos minutos lo que está ocurriendo en Amazonas. Cuéntenos en resumen los daños que ha sufrido Cajamarca. Bueno, mira, como el epicentro ha sido bastante cercano a nuestra región, teniendo en cuenta que somos vecinos con la región de Amazonas, el norte de Cajamarca, fundamentalmente las provincias de Jaén, San Ignacio, el norte de Cutervo, también la parte periférica de Chota y también Celendín, porque esas provincias están muy cercanas, limitan con la región de Amazonas. Y es en ese sentido que hemos sufrido daños en viviendas. El reporte que teníamos ayer, o hoy, hasta las 4 de la tarde, teníamos 30 viviendas inhabitables, 100 afectadas. Por otro lado, 20 damnificados y 97 afectados. Teníamos 4 instrumentos de salud también afectados y 6 instituciones educativas. Pero, sin embargo, esto es muy dinámico, Enrique, en el sentido que seguimos recogiendo más información, por ejemplo, de la zona de Guarango, de las zonas del mismo San José de Lourdes, de la Coipa, allá en San Ignacio, y en Jaén, la zona de Villavista y de Santa Rosa de la Yunga, donde ahí está muy cercano también a las zonas de Amazonas. Y, por supuesto, es ahí que otros elementos que hemos tenido bastante daño es en el tema vial. La longitud de la sierra también ha sido afectada. El corredor desde Ciudad de Dios a Cajamarca también hubo temoramiento de tierras. En el caso del marginal de la selva, Fernando Belagón de Terri también. Y las carreteras vecinales, que sin lugar a dudas, voy a tener una reunión con el propio ministro de Transportes para ver de qué manera coordinamos, sobre todo con el combustible, para que coordinemos municipio, región y gobierno nacional. Efectivamente. Ahora el desafío es la reacción ante el sismo. Por supuesto, darle el apoyo directamente a los damnificados. Hemos visto una población en la zona de Barranca, en Amazonas, que está prácticamente aislada. En estos momentos se están reclamando incluso un rescate aéreo. No hay provisiones, etcétera. Y el segundo paso, por supuesto, es llegar a una reconstrucción lo más efectiva. Es por eso que los primeros informes que recibimos son de los distritos. El distrito alimenta a la provincia y la provincia alimenta al COER y nosotros al COER. Y es por eso que en virtud de esto, que hemos racionado de manera rápida, por los alcaldes y sus prefectos incluso, ya hemos enviado nuestro informe a la presidenta del Consejo de Ministros y a la propia ministra de Defensa, a quienes hemos solicitado también que a mi región de Cajamarca nos declaren en emergencia de oficio, para evitar precisamente lo que manifiestas estos temas administrativos. ¿Y por qué de oficio? Porque no solamente Cajamarca está siendo afectada por el sismo que ha ocurrido ayer, sino también por las lluvias. Hoy incluso, al promediar el mediodía, aquí en Cajamarca fuimos testigos de una intensa lluvia. Y eso sigue en toda la región. Fíjate que hace 20 días, en Jaén incluso, cobró vida de dos ciudadanas de Jaén al caérsela en la pared por efecto de la lluvia. Por lo tanto, es urgente que en nuestro caso tengamos una declaratoria de emergencia de oficio para evitar el tema administrativo. Bien, para terminar, Mesías Guevara, esto ocurre en una situación política complicada, porque la próxima semana se decide en el Congreso si se admitirá la moción de vacancia. Ayer se dio a conocer una denuncia periodística, no que en torno a este supuesto doble despacho del presidente que ha estado recibiendo, no solamente funcionarios, sino empresarios desde la ya conocida Casa Embreña. ¿Cómo observa usted la situación del presidente de la República? Yo observo el sistema en general, más allá del presidente de la República, como un demócrata con mucha preocupación. Yo espero que el presidente de la República, como lo has manifestado dentro de media hora aproximadamente, dará un mensaje a la nación. Soy sincero como ciudadano peruano y a la vez como demócrata y preocupado por la gobernabilidad. Espero que el presidente de la República, en este mensaje que él va a dar a la nación, muestre con mucha claridad y transparencia las denuncias o los reportajes, mejor dicho, que ayer se han mostrado en diversos medios de comunicación. Y también invocarle al Congreso de la República que actúe con mucha prudencia, con mucho equilibrio, si tiene que investigarse, que se investigue, pero con ponderación. Creo yo que las palabras vacancia o cierre del Congreso y asimismo también de una constituyente en estos momentos que estamos viviendo, muy momentos difíciles, creo que esos términos deben salirse de este escenario. Recordemos, Enrique, que aún seguimos en pandemia, que si aún tenemos viviendo momentos de dolor, algunas familias a nivel nacional han fallecido y siguen falleciendo, personas muy ligadas a todos nosotros. No hay persona, creo, no hay peruano, en la que no haya fallecido un familiar, un amigo, un pariente cercano o lejano. Por eso yo invoco serenidad, prudencia y también hago una invocación pública al señor presidente de la República que en el mensaje que hoy va a dar explique con mucha claridad y deslinde cualquier acto de que vaya o que esté acompañado con actos ilícitos. Porque eso sí, mi estimado Enrique, creo que el pueblo peruano no va a perdonar más allá de las puyas políticas que pueden existir entre el Congreso y el Ejecutivo. Gracias, Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, por supuesto, destacado, militante de Acción Popular. Vamos a darle la bienvenida ahora, las buenas noches a Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, para entender precisamente...